El parque industrial Chachapa Al menos ocho personas perecieron en la explosión e incendio de Tomsa en el parque industrial Chachapa. Según dijo Carlos Esteban Huerta, león secretario general de trabajadores sindicalizados de la empresa gasera, el número de desaparecidos no concuerda con lo dicho por el gobierno del estado. Los supervivientes cuentan la anécdota, por ejemplo, Erika Vargas, empleada de cajas de la empresa. A Erika Vargas le reventaron en la cara las ventanas de la oficina. La mujer corrió por su vida junto con sus compañeros y hasta el momento desconoce cómo fue que escapó del incendio ocurrido en el kilómetro 138 de la carretera Puebla Orizaba. A la hora del percance, únicamente se encontraban en el lugar trabajando 35 personas. Se habla de una reacción en cadena como la posible causa de los hechos. Varios contenedores estallaron y provocaron un incendio cuyas llamas alcanzaron hasta los 40 metros de altura según testigos. El sitio se mantiene acordonado por elementos de la policía estatal y únicamente se espera el arribo de peritos de la Procuraduría General de la República en materia de explosivos y combustibles, puesto que la PGJ en Puebla no cuenta con especialistas en esta rama. Al lugar de los hechos, arribó el gobernador Moreno Valle por la mañana. Por espacio de 20 minutos, supervisó los trabajos de revisión en la zona. Entre los supervivientes del incendio, curiosamente, se encuentra una camada de cachorros criollos que fueron entregados por los servicios de emergencia a una trabajadora.